Lidia de los Lidia 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 Oye Agustín, mira quién llegó Richie Ray Oye Agustín, mira quién llegó Richie Ray Oye Agustín, mira quién llegó Rosa de Sarón Rosa de Sarón Dame de tu perfume Un poquito de tu olor Rosa de Sarón El día que me quieras Te llevaré, te llevaré Rosas Rosa de Sarón Que a ti te gusta el tengo Agustín Pero Daniel, pero a Daniel La salsa y el rumbo Rosa de Sarón Siento como me embriaga una onda pena ¡Sopra, Carlito! Me pongo Me pongo